Buenos días, mi nombre es Marta Zamora Grant, soy de la generación 2018 del doctorado en educación y voy a presentar los avances de mi investigación de las competencias comunicativas avanzadas en la educación superior. Mi tutora es la doctora María Celia Quintana III. El grado de avance que lleva mi tesis es una elaboración del objeto de estudio y una primera visión del abordaje metodológico que vamos a seguir. Aunque ya existe una idea de la población participante, todavía falta definir qué tamaño tendrá la muestra. Hay una primera visión de las categorías de análisis en las cuales posiblemente se aborden en la investigación, así como que estamos en la etapa de construcción del instrumento, puesto que todavía están por definir las variables de estudio. El problema que aborda nuestra investigación son los retos que enfrentan los estudiantes de educación superior al enfrentarse por primera vez a los textos universitarios, a los textos académicos y científicos, los cuales deben estudiar durante su carrera. Esta dificultad que se presenta para los alumnos de la comprensión lectora de estos textos, así como su manejo y su resumen, es lo que vamos a abordar en el curso de esta investigación. El enfoque teórico es obviamente interdisciplinario, puesto que la relación educación-comunicación presenta una variedad de enfoques muy amplia por las mismas características de estos dos campos de estudio, además de la relación que los une, porque obviamente sin comunicación, sin interacción, no puede haber educación. Nuestras teorías se basan principalmente en la teoría de la acción comunicativa de Jorgen Habermas en su edición de 1999 y abordamos el tema de la interacción en la educación superior y las diversas habilidades sociales y comunicativas que se dan dentro del aula. En este caso vamos a abordar las competencias comunicativas avanzadas en las cuales hemos reunido la comprensión lectora, la capacidad de análisis y síntesis y el manejo de la información que hacen que el aula universitaria se convierta en una comunidad de diálogo. Por otro lado, en América Latina, el investigador Mario Caplum, máximo exponente de la educomunicación, propone integrar a la teoría del aprendizaje, el factor comunicacional, esto como un componente pedagógico y desde la pedagogía de la comunicación destacar la presencia inevitable de ésta en el proceso educativo. Las competencias comunicativas avanzadas las hemos agrupado en tres categorías, comprensión lectora, capacidad de análisis y síntesis y manejo de la información académica y científica. De este modo las podemos distinguir de las competencias comunicativas básicas que son hablar, escuchar, leer y escribir. La metodología es una investigación cualitativa que va a explorar las perspectivas, opiniones y creencias de los alumnos con respecto a las competencias comunicativas avanzadas. Sobre esto vamos a realizar, a aplicar diversos instrumentos a la población de estudio, entre las que se encuentran encuestas con preguntas cerradas para obtener información básica, organización de grupos focales asesorados por un moderador el cual les explicará de qué se trata la dinámica y obviamente solicitará el consentimiento de los alumnos para participar en el estudio. También se realizarán algunas entrevistas personales con el fin de abundar la información que estamos buscando. En este caso también vamos a aplicar dos modalidades de investigación cualitativa que según la clasificación de Buendía es la fenomenología, que es la descripción de una experiencia desde la perspectiva de quien la vivió y el interaccionismo simbólico que descubre los procesos de conceptualización y reinterpretación que modifican las maneras de actuar. En este caso vamos a solicitar la participación de los alumnos para que nos expliquen sus experiencias. Los resultados que se esperan para promover el desarrollo social educativo es el desarrollo de las competencias comunicativas avanzadas entre los alumnos de educación superior para que mejoren su desempeño académico con estas tres competencias indispensables tanto en su vida académica como posteriormente en su desarrollo profesional. Esto obviamente permitirá al docente que estas competencias que son realmente importantes puedan ser adquiridas por los alumnos y puedan ellos utilizarlas en su vida profesional y en su vida académica. Gracias por su atención.